Hola, soy Pedro Santos, os doy la bienvenida al canal del Búho Entre Libros. Hoy con recomendaciones de audiolibros. Estamos en verano y el verano también es tiempo para audiolibros, porque seguramente tengáis más tiempo libre, o tengáis esas noches de insonio con tanto calor que decís, ¿dónde voy? O tenéis más rato para pasear por la playa en soledad, como queráis, más momentos. Así que van una serie de audiolibros para tampoco calentarse mucho la cabeza, sino para disfrutar con ellos. Os los iré contando, del que menos me ha gustado, al que más me ha gustado. Y hay un poquito de todos los géneros. Arranco con Las Madres, del trío Carmen Mola. Dicen que los thrillers, en realidad los thrillers son muy, muy veraniegos. Los libros más vendidos en el mes de julio y agosto son siempre thrillers. Y este lo es, un thriller del trío Carmen Mola, que es la cuarta entrega de la serie de La novia gitana. Una serie que poco a poco, a partir del tercer libro, ha ido derivando hacia una actitud menos gore, más suave, por lo menos, también con una inspectora jefe, que vuelve aquí a trabajar con el equipo, más comedidas, menos extremas, como ocurría tanto en el primero como en el segundo libro, lo cual hace, desde mi punto de vista, que la serie sea un poco más creíble. También es verdad que van ganando los acompañantes, la que serían tramas subalternas, van ganando fuerza. Y que hay personajes que se han ido incorporando a la serie, otros han desaparecido con mucha fuerza. De hecho, tenemos ahora una subtrama de una de las recientemente incorporadas que está haciendo otra serie de investigaciones sobre corrupción en la policía, al margen del caso que estén tratando en ese episodio concreto. Digo episodio como si esto fuera una serie. Es que no deja de ser una serie, por muy novelesca que sea el tema. ¿Recomendable? Sí. Sobre todo para los que disfrutáis con este tipo de novelas. Cualquier verano es un final. De Ray Loriga. Si hay una serie de audiolibros que son más interesantes, son aquellos que están narrados en primera persona. Que la novela está narrada en primera persona. Porque el audiolibro, entonces, parece como una historia que nos está contando protagonista de la misma. Hace que sea, si ya la primera persona es más directa, en un audiolibro se hace directísimo. Como si se lo estuviera contando él mismo la historia. Y este es el caso de Cualquier verano es un final. Es la historia de una amistad que está narrada en primera persona por el protagonista. Y la amistad con alguien que ha decidido que se va a suicidar. Porque tiene problemas, porque tiene una enfermedad terminal, porque no quiere sufrir. No. Está muy bien. Y qué mejor manera de irte de este mundo que cuando estás siendo feliz y estás tranquilo. Esa es la historia de esta relación y de conseguirá o no conseguirá convencerle para que no se suicide. La noche que nos escuchamos del ver Espinosa. Aquí vamos por el lado emotivo. Esta es una historia de dos hermanos, dos hermanos idénticos, gemelos, a uno de los cuales la vida la ha tratado muy duramente. Y está en la noche previa, antes de una operación, a vida o muerte. Y lo menos malo que le puede pasar es morir en la operación, porque puede quedar dañado de un modo irreversible para una vida normal. Estamos hablando de alguien que ha tenido distintas etapas de cáncer y el último es un cáncer cerebral. Si en la operación sale baralloso, bien, pero si sale mal, entonces le pide a su hermano en esa noche previa que intercambien los papeles. Que él se quede en la cama mientras él, esa noche, sale a vivir la que puede ser su última noche. Un última noche en la que él quiere cumplir la voluntad de toda una serie de compañeros que han ido pasando en sus distintas etapas por el hospital y que no han tenido la suerte de llegar hasta donde ha llegado el chip, porque él estará entrevido a la muerte, pero todavía está vivo. Una última noche que cambiará la vida de los dos hermanos, porque los dos tendrán la oportunidad de ponerse en la piel del otro y comprenderla mejor. Te digo, mentiras piadosas. Mentiras piadosas es la tercera entrega de la serie Macy Tops, una serie que yo os recomiendo porque me gusta mucho, porque no deja de ser un tipo de novelas que mezclan la parte de misterio, policiaca, con lo que es una novela histórica. No nos narra episodios concretos, pero sí que nos lleva a la Primera Guerra Mundial, dependiendo de la etapa de la novela, a la misma Primera Guerra Mundial o después de la Guerra Mundial, cómo quedó la población inglesa allá por el año 1930, más o menos, después de aquella guerra, cómo ha ido intentando salir del hoyo. Y en este caso, lo que le va a tocar investigar a nuestra intuitiva detective es un hombre. ¿Murió en la guerra? ¿O realmente sobrevivió? Por desaparecido le dieron. Y eso es lo que le mandan investigar. El ritmo de Harling, de Colson Whitehead. Este autor es ganador de dos premios Pulitzer. La verdad, es un autor que nos da una visión de América diferente a la clásica visión que podemos ver, porque no está contada desde el punto de vista de blanco anglosajón. Está contada desde el propio espíritu negro, desde un autor negro y desde la visión negra de la sociedad americana. Digo que es el comienzo de una trilogía que nos va a hablar de los años 60, 70 y 80, y esa es la primera, que va sobre los años 60. Una curiosidad para el audiolibro, que lo sepáis. Y es que está narrado en eso que llaman latino neutro, que no sé qué es, pero vamos, que tienen acento, que no es el castellano narrado desde aquí, desde España. Y claro, se hace en algunos momentos muy curioso, pero teniendo en cuenta de dónde nos está narrando la historia, pues oírlo así no viene mal. Los apellidos ingleses están pronunciados en el inglés. Entonces, por ejemplo, te habla del Ku Klux Klan y te habla del KKK, y dices, ¿cómo? Pues sí. Y hay alguna palabra también que no es castellana, perdón, que no son palabras que utilicemos nosotros habitualmente en castellano. Es la historia de un hombre que quiere estar dentro de la ley, lo cual no quita que, claro, que a ver cómo mantienes una familia con el negocio de ventas de segunda mano que tiene. Y la venta demora, así que, ¿qué hace? Pues de vez en cuando trapichea con material robado. Y nos irá mostrando ese otro lado de la sociedad del Harlem. Oye, muy buena novela, sí. Planeta, de Susana Martín Gijón. Una novela para el verano, no sé yo, porque vamos a pasar un poquito calor. ¡Ay, no! Que eso eran las anteriores. Y vamos a tener pasado por agua. Claro que yo ya me lío, no sé si el pasado por agua es en esta. No, yo creo que es aquí. Vamos a tener unas tormentas en Sevilla. ¿Qué para qué contaros? ¿De qué nos va a hablar? Pues ojo, porque nos va a hablar de los animalistas que ya hablaba en la novela anterior y de cómo hay que salvar el planeta y organizaciones que quieren salvar el planeta y les da igual recurrir a una serie de acciones, por más criminales que puedan ser algunas de ellas, para lograrlo. Claro que dentro de eso hay de todo. Una novela muy buena y que cierra una trilogía espectacular. Todas las piezas rotas, de John Boyney. Esta es la secuela, podéis llamarle secuela o podéis llamarle continuación del niño del pijama de rayas. ¿Qué fue de los personajes de esta novela? ¿Qué fue del padre, la madre y la hermana? De eso es de lo que nos va a hablar de esta novela. En dos tiempos. Uno, inmediatamente, después de acabada el niño del pijama de rayas. La otra, contada desde la actualidad. La historia de cómo la hermana, que fue de la hermana del protagonista del niño del pijama de rayas, huyeron de Alemania, llegaron a Francia y cómo tuvieron que sobrevivir para acabar finalmente en Inglaterra. Y en Inglaterra nos trae a la actualidad a una historia de una comunidad aparentemente tranquila, muy pacífica, gente en su mayor parte mayor, a la que llega una pareja joven con un niño y ella se ve en un momento dado, la protagonista de la novela, en la decisión de denunciar a este hombre que ha llegado o callarse. El problema es que si denuncia toda su vida familiar puede saltar por los aires. Pero ¿va a consentir nuevamente que el silencio se imponga en su vida? Una muy buena novela. Y ya estoy en el top 3 y arranco con Un asesinato brillante de Anthony Horovitch. De esto tenéis serie. Hay una serie sobre esta novela. Lo que pasa es que no se llama Un asesinato brillante sino que aquí lo han puesto como McPy Murder que es el título original de la novela. El asesinato de las hurracas. Dos protagonistas, dos narradores por lo tanto porque son dos historias. En el audiolibro es un poquito más difícil tener clara la estructura de esta novela que además varía bastante también con la de la serie y es que por una parte tenemos la historia narrada desde la actualidad pero es que esto es literatura dentro de la literatura. En la actualidad tenemos a una editora que le dan a leer y a corregir el último libro de una serie una serie que está siendo famosísima la serie del detective Atticus Pant. pero falta el último capítulo bueno, se le habrá despistado la secretaria al fotocopiarlo el autor se habrá olvidado de mandarlo yo que sé pero mira que es raro lo que pasa es que eso se convierte en todo un problema cuando el autor muere aparentemente se ha suicidado y ese capítulo no aparece por ninguna parte eso puede llevar a la ruina económica a la editorial porque sin ese capítulo no pueden vender esa novela y por otra parte sin ese autor y esa novela que eran las máximas ventas de esa editorial que va a ser de ellos así que la editora empieza a buscar esta novela y al mismo tiempo a sospechar que no ha sido un suicidio que haya habido un asesinato dentro de la novela lo que pasa es que la novela creo que va toda de un tirón tenemos la historia del detective Atticus Pan nos va a contar esta novela cuyo último capítulo falta una doble intriga por tanto la del asesinato que hay dentro de la novela de Atticus Pan y qué pasa con ese capítulo final y qué ha pasado con el suicidio o no suicidio de Alan Conway el escritor de la novela impresionante buena la serie buena la novela y por supuesto bueno el audiolibro voz masculina para la parte de Atticus Pan voz femenina para la parte de la editora estábamos ya en el top 3 y el número 2 es para Mindfulness para asesinos de Carsten Duce esta novela tiene de cara al audiolibro algo muy muy interesante y es que estamos hablando de una historia narrada en primera persona fenomenal y es una novela entretenida divertida con la que te ríes y a lo mejor a lo mejor hasta te enteras de lo que es el Mindfulness porque cada capítulo arranca con una parte del Mindfulness y una pequeña definición sobre este paso del Mindfulness para contarnos la historia de un hombre a la que su mujer le obliga si quiere que no se divorcie de él a asistir a un curso a una terapia de Mindfulness porque dedica tanto tiempo a su trabajo y le come tanto el tarro a su trabajo que no tiene tiempo para ella ni para su hija así que este hombre pues va al curso y gracias a él va a sobrevivir es que la verdad lo pasa muy mal es abogado pero es que es el abogado porque en el de FUE no le quieren para otra cosa que el de un hombre con mucho dinero pero que no deja de ser un mafioso que la última que le lía es asesinar delante de un autobús lleno de niños que no dudan en sacar sus teléfonos para grabar como se carga a una persona así que recurre cuando iba a irse de vacaciones un fin de semana con su hija a que le esconda abandona a su hija y rompe todos esos pasos o aplica el Mindfulness lo aplica pero con muchas consecuencias no tenéis más que ver el título de la novela y voy a acabar con el Top 1 número 1 la novela que me ha sorprendido por encima de todos a las demás que es El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro Claudia Piñeiro Piñeiro que es una escritora de fama en Argentina brutal donde ha ganado todos los premios pero es que también los ha ganado en España entre ellos unos cuantos de novela negra y nos trae aquí una novela que sí que en parte es negra pero que es una mezcla de géneros porque es novela negra pero a veces una novela sobre la maternidad sobre el amor sobre las relaciones de familia sobre el cambio del que el tiempo ha ejercido en nuestra sociedad y sobre las moscas así de curiosa es esta esta novela que me ha impresionado es en principio es la continuación de una novela creo que la novela se llamaba Tuya o por lo menos ese era el personaje principal de la novela yo no la he leído pero te da exactamente igual porque con los datos que te da esta novela te enteras perfectamente de qué había pasado allí los cuatro puntos fundamentales es la historia de una mujer que después de 15 años sale de la cárcel en la cárcel estaba porque había matado a una mujer que era la amante de su marido ella ha pagado ya con la sociedad y se tiene que enfrentar a que la vida ha cambiado y a que además tiene que buscarse la vida y para eso monta con otra antigua compañera de la cárcel una empresa MMM con una doble función por una parte ella sigue matando pero lo que mata son bichos muy sano insecticidas todos muy muy biológicos y ecológicos y es a lo que se dedica mientras que la amiga se dedica a la investigación y ambas funciones van a unirse en un caso en el que una cliente de la fumigación le pide veneno y no precisamente para los bichos ¿qué uso va a hacer de él? ¿para qué lo quiere? ¿estará dispuesta por la suma que le va a pagar a poderse complicar nuevamente la vida? una novela genial y el hecho de que esté narrado en argentino yo creo que le da un plus yo he disfrutado muchísimo porque los personajes son argentinos y aunque no utilicen un argentino de expresiones cerradas pues sí tiene unas cuantas a lo largo de la novela y además es que me ha encantado me ha encantado oírles hablar con este acento propio de ellos porque son ellos los que están contándonos la historia hacedme caso esta novela de verdad en audio ojo yo la he escuchado en audio y al mismo tiempo he ido leyendo porque es que tenía algunos párrafos que es que te daban ganas es más fácil que retroceder el audio coger el libro y releerlos marcarlos marcar marcar momentos marcar puntos como por ejemplo el tubo de escape no es el tubo es el caño pues tiene su porqué recomendada queda que disfrutéis del verano y si no lo queréis perder ninguno de mis vídeos ya sabéis os suscribís le dais a la campanita para que lleguen los avisos y nos vemos hasta pronto mi buhito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá si me ves si me ves al canal suscríbete si me ves si me ves el buho entre libros si me ves y y